Hey, ¿cómo sacar más información de la que te quieren dar? Soy Alexander Villegas, estos son trucos para la vida y veamos cómo se hace. ¡Como! Si crees que alguien te está mintiendo o que esta persona no te quiere dar toda la información completa, entonces tú tienes que hacer esto. Mientras la persona habla, debes mirarle directamente a los ojos y debes quedarte en silencio. No debes hablar nada. Nada de nada, solo mirarle a los ojos y quedarte en silencio durante 3 o 4 segundos. Y además debes poner tu cara como diciendo... Ya, ¿y crees que soy bruto acaso? Pero no lo digas con palabras, sino con tu kinésica. Es decir, con tus gesticulaciones, con tu movimiento corporal, tus gestos, ¿ok? ¿Y qué pasará con esta persona? ¿Qué pasará en su cabeza? En ese momento que tú le estés mirando a los ojos y te quedas en silencio... Pues esta persona se sentirá muy incómoda. Sentirá ese momento de trágame tierra. ¿Por qué? Porque tú, al quedarte en silencio, la otra persona se sentirá impactada de que no le hayas dicho nada, ya que estará esperando una respuesta tuya. Pero, como tú estás enfrente y no le dices nada, esta persona va a sospechar de que tú no le estás creyendo. Por lo tanto, va a hacer todo lo posible para que tú le aceptes esa información. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Lo va a hacer de la siguiente manera. Te va a proporcionar más información de la que te dio. ¿Por qué? Porque este momento de incomodidad le va a hacer hablar de más para justificar ese momento en silencio y además justificar su argumento para que parezca muy convincente ante ti y no quedar como una persona totalmente tonta. Y si realmente esta persona te está mintiendo, es decir, es una puta mentira lo que te está diciendo, entonces tú le reputas y le repreguntas y verás como poco a poco empieza a caerse sus argumentos, ya que ninguna persona es buena mintiendo para eso, salvo que sea de la CIA o algo así. Y ese es el truco que te iba a enseñar hoy para sacarle más información a las personas. Esto funciona muy bien con gente de nuestro alrededor, la gente que conocemos de nuestro trabajo, de nuestra familia, nuestro círculo social, de amigos, amigas, del gym, del club de lectura, del club de YouTube, no sé si eso exista, pero sí también. Es decir que este truco funciona con todas las personas de nuestro alrededor siempre y cuando estaremos socializando con estas personas más de un día. Porque si aplicas este truco a alguien en la calle, probablemente no funcione. Y esto fue trucos para la vida o Life Hacks. Además te invito a que me escribas aquí abajo o en mi Facebook, donde me puedes preguntar sobre todo lo que quieras. Yo voy a estar haciendo un vídeo para responder todas tus preguntas. Además voy a hablar sobre los temas que ustedes quieran. Por eso es muy importante que me escriban aquí abajo sobre qué temas quieren que hable. O escríbanme en mi Facebook sobre qué temas quieren que hable. Y haré un vídeo para todos ustedes respondiendo y hablando sobre lo que a ustedes les gusta y les interesa. Así que tú, 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 tú mismo tienes el control. ¿Ok? Si te gustó este vídeo, compártelo con todos tus amigos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!